Lechuga en contra de Moisés, Moisés desde el loser bracket, Lechuga desde el winner bracket 0 a 0, se mantiene, empieza esta serie, Lechuga que tiene que ganar 3 partidas y Moisés tiene que ganar bastante más Moisés si comienza bien la lesión contra de Lechuga y lo empieza variando de hecho Veamos que tanto daño puede conectar, sale en la esquina, recibiendo bastante presión V和 la de Lechuga en contra de Moisés, 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 Un partido de Moisés, 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 Amiga y Boats, остан a día en la noche Este chico tuvo una pequeña emergencia Moisés que está atropellando al pobre Lechuguin Solo le queda a Goten Solo le queda un personaje en estos momentos Veamos que es lo que puede hacer Lechuguin Parece que va a ser Persec las cosas Es un Persec Es un Persec En la gran final Primera partida se nos va para Moisés 3F 3P 1-0 para Moisés